En el rancho no hay dinero Y le tuve que buscar Y me vine para el valle El campo me vio llegar Me mataba todo el día Poco a la hora de pagar Música 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 Entre pláticas de amigos A un chaval lo escuché Que decía que en el desierto A un primo pagaban bien Que ya lo tenía invitado Para trabajar Música De inmediato me le acerco Le dije cuenta conmigo Yo soy gente de la H Estoy impuesto al peligro Hay que echarse la mochila Muy consciente me lo dijo Música Cinco fuimos los primeros Que por el monte le entramos Trece días con sus noches Pero el viaje lo pegamos Sufriéndole y batallando Gracias a Dios aquí andamos Yo después de varios cruces La vereda me ha prendido Está muy contento y viejo Todo llega a su destino Yo el guía más confiable Conozco bien los caminos Una vez me han agarrado Pero ya no me han tentado Me les hice muy matriero Más rápido que un venado Por eso en esta frontera Soy el guía más codiciado Música 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 Música